Y hoy empezar agradeciendo muchísimo a comisiones y a UGT, a tantas decenas de delegados y delegadas sindicales, de personas de los sindicatos, de las organizaciones, de los trabajadores y las trabajadoras que han decidido ponerse en pie y salir a la calle, reivindicar la necesidad urgente de abordar el tema de las pensiones en nuestro país y de que haya un sistema de pensiones dignas y que están reclamando en la calle lo que parece que algunas formaciones políticas no quieren escuchar en el Parlamento. Y nosotras entendemos además que las propuestas que están planteando son absolutamente sensatas e, insisto, de sentido común hasta tal punto que el verano pasado nosotras presentamos ya una proposición de ley vetada por el Gobierno para abordar una reforma en profundidad del sistema de pensiones. Y necesitamos de una vez por todas cambiar los ingresos en nuestro país. Desde luego no sólo llega con las cotizaciones, nosotras defendemos el destoque de las cotizaciones porque debe también, como en materia fiscal, primar el principio de proporcionalidad y que las rentas salariales más altas más aporten al sistema público de pensiones. Pero en definitiva, lo que es un peligro para el nuestro sistema público de pensiones es el Partido Popular, que además tiene una estrategia deliberada de privatizar nuestras pensiones. La seguridad social no es una carga en nuestro país. En un Estado democrático la seguridad social es un activo profundísimo y además generador de economías en nuestro país. Y esto hay que protegerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!